19 minutos del día 4 de octubre de 2021, iniciamos con la primera sesión de la Comisión de Reglamentos, que en este caso es la instalación, y voy a continuar con el registro de asistencia y declaración de coro. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Óscar Ronelas Martín, Mireia Franco Barba, Susana Jaime Mercado y Francisco Javier Aceves Aldrete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes de cinco, por lo que contamos con coro para los acuerdos que aquí lleguemos. El siguiente punto es la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Y el orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Reglamentos a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Cuarto, bienvenida por parte del licenciado Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión. Quinto, designación del integrante que se desempañará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Sexto, puntos varios. Séptimo, clausura. Si están a favor de este orden del día, a favor de manifestarlos levantando su mano. Los miembros de la comisión, nada más. O sea, somos cinco. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que es mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Reglamentos a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, Rigoberto. Pues darle la bienvenida a todos los integrantes de la Comisión de Reglamentos. Confío en que haremos un gran trabajo y ustedes lo harán por las y los tepatitlenses. Muchas gracias a todos. Les pido por favor a los integrantes de la Comisión de Reglamentos, se pongan de pie para formalizar la instalación de la Comisión. Muchas gracias, bienvenidos. Queda instalada la Comisión de Reglamentos. Gracias. Es la instalación formal. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la bienvenida por parte del licenciado Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión. Bueno, pues, Oscar, Mireia, Susana, Pancho. En esta Comisión va a ser muy importante porque es donde vamos a poder actualizar los reglamentos del gobierno municipal. Y vaya que hay muchos reglamentos por actualizar. Y también, obviamente, la creación de nuevos, con la ayuda, claro está, de cada dirección, jefatura, coordinación, que vamos a exhortarlos a los directores, jefes, coordinadores, para que revisen sus reglamentos y ellos determinen si es importante, que seguramente así va a ser, reformarlos, actualizarlos, acorde a las nuevas leyes estatales, las leyes federales, en la materia de cada una de las ramas que tratan los directores, los jefes y los coordinadores. En esta Comisión, a diferencia de la de Administración y Gobierno, como seguramente será la de Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Urbano, Planeación y Orba Pública, no vamos a determinar alguna fecha en específico, ya que estas comisiones que les mencioné anteriormente, por la misma carga de trabajo que tiene cada una de ellas, pues sí tiene que sesionar casi, casi, semana por semana. En este caso, no pondremos fecha en específico, pero obviamente estaremos trabajando en esto, ¿no? Y muchas gracias por participar en esta comisión. Y siguiendo con el orden del día, el punto número quinto es la designación del integrante que se desempeñará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. Y en este caso, más bien les pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría ser el secretario de la Comisión de Reglamentos? Está abierto. Si no, pues va a ser por dedazos. Va. Entonces, este... Pues designamos, ya no va a proponer, ya se propuso, y gracias, Susi, designamos a la ciudadana Susana Javier Mercado como secretario relator de esta comisión. Ah, este, si están a favor de esta designación, favor, manifestalo levantando su mano. Muchas gracias. Solo la comisión. El sexto punto son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Que regularmente en la instalación, pues, no lo hay. Y el octavo es la clausura. Siendo... Falta la presentación del director. Bueno, me comenta, presidente, que la presentación del director encargado de... En este caso, pues, es sindicatura la que... La que hace este trabajo de los reglamentos. Así que, por eso no hay... A menos que esté el licenciado Osvaldo por ahí... Está en una reunión con el juzgado municipal. Sí, está bien. Pero igual estamos ahí, en sindicatura, apoyándome, obviamente, con el licenciado Osvaldo González Martín como director jurídico. El punto número octavo es la clausura, por lo que siendo las doce... Con... Las doce horas con treinta y cinco minutos... Rápido, seis minutos. Declaramos clausurada la primera sesión de la Comisión de Reglamentos. Muchas gracias.